Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes inicio de semana. El Ministerio de Economía anunció que el precio de los combustibles bajará en todas las zonas de El Salvador. En la zona central, la gasolina especial y el diésel disminuirán 3 centavos de dólar, mientras que la gasolina regular mantendrá su precio. De la misma forma, la gasolina especial y el diésel bajarán 3 centavos. En la zona occidental, la gasolina regular tendrá una reducción de 1 centavo. Finalmente, en la zona oriental, el precio de la gasolina especial se verá reducido en 4 centavos. La gasolina regular bajará 1 centavo y el diésel 3 centavos. El periodo de vigencia de los precios comenzará a partir de este martes 19 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Carlos Molínez, alcalde del Puerto de la Libertad, de otros 145 pandilleros se enfrentan desde este lunes su audiencia preliminar a acusados de 23 casos de homicidio, entre otros delitos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exalcalde del Puerto de la Libertad pagó 3 mil dólares a la pandilla 18 para que asesinaran a una promotora de salud en 2009. Los acusados fueron capturados luego de los allanamientos realizados simultáneamente en el Puerto de la Libertad, a Popa, San Martín y Santa Tecla el pasado 3 y 4 de septiembre de 2018. Un hombre que se hacía pasar por médico fue detenido en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel después de tres años de que circulara el rumor entre las autoridades de la institución de salud sobre su falsa identidad. El hombre identificado como Óscar Antonio Villalta Campos, doctor en medicina, fue detenido por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de sellos oficiales. Al momento de la captura, se le incautó un carnet a su nombre de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, un sello de ule y una agapacha con un logo del Hospital San Francisco con su nombre bordado. La agapacha que portaba el falso médico decía que laboraba en la clínica privada Hospital San Francisco, pero personal de ese centro asistencial negó que Villalta haya sido parte del equipo de profesionales de la institución. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, reaccionó ante las críticas de los partidos ARENA y FBLN por haber sostenido una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestando que en dicho encuentro no fue a comprometer votos. Ponce volvió a reiterar que la unidad entre el órgano ejecutivo y el legislativo es crucial para el desarrollo del país. El diputado tomará posesión este martes de la presidencia de la Asamblea Legislativa en una sesión solemne en donde están invitados los funcionarios titulares de los tres órganos de Estado. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más información.